Las aves, con su capacidad de volar desde tiempos remotos, ha despertado un gran interés en el ser humano, que sumado a su origen y mecanización, fomentan con mayor fuerza esta incertidumbre. Llamativas especies que bajo estudios paleontológicos, las ha familiarizado directamente con los dinosaurios. La creatividad del ser humano por comprender este misterio, las ha llevado a crear sofisticadas máquinas, que en el día de hoy llegan a ser utilizadas con mucha cotidianidad. En este taller nos propondremos, bajo la confección de nociones autómatas, con los principios teóricos de célebres intelectuales, llámese el humanista Leonardo da Vinci o el célebre artista y escultor cinético Theo Jensen. La creación de dos interesantes especies prehistóricas, hablamos de Archaeopteryx y Fororracos, también conocidas como Aves del Terror. Teniendo claro nuestro objetivo y con la intención de fortalecer su meta, contaremos con la participación del paleoartista Jorge Aragón Palacios, proceso en el que se irán anexando entrevistas de años anteriores, como es el caso del doctor en paleontología, docente universitario y a la vez explorador de la National Geographic, Sebastián Apasteguía, como también la utilización de material bibliográfico que será de gran ayuda en este proceso, curso que buscará potenciar el trabajo investigativo, como también la observación de nuestra realidad con otros ojos.